Muy buenas a todos, soy Parra y estamos de nuevo con... Victoria 2, con nuestro país favorito con nuestra Hungría aquí intentando dominar los Balcanes, aunque está un poco difícil pero... todo es cuestión de... lo importante es intentarlo ¿no? vale vamos de momento mi intención estoy intentando empeorar relaciones con con los otomanos para poder hacer justificación pero es que el problema es que me da miedo por si viene UCA, pero es que no debería en verdad ah, vale no pasa nada estamos intentando arrebatarles a Jonia a Prusia pero está un un poquito difícil vale, aquí Gutenberg vamos a quitárselo vamos a... voy a hacer una cosa vale, no da igual que nos desacredite si es más porque estoy distraída con Sajonia que porque nos quite Bavaria auto-envergo quiero hacer yo así otomano no puedo aún verdad 100 saca 115 no sé por qué lo que voy a hacer es ya llamar a Francia porque... os habría dado cuenta de esto ¿no? Japón tiene más ejército que UCA iba a decir que Estados Unidos de verdad y no tiene o sea no está ni ni occidentalizado ah... mmm... mmm... ah... vale, sí sobre la... quizá los... los pensamientos anti... vamos por la abolición de los esclavos vale claro, es que estaba atacando tomar, o sea voy a... mmm... no sé qué tal quiero este territorio esto que es es lo que... bueno, en la... ah, no, esto es Bosnia Eslovenia es esto esto es Croacia esto es Eslovenia Eslovenia Croacia Bosnia esto es Serbia aquí está Montenegro y por aquí ya no me acuerdo que más estaba bueno, aquí está Macedonia si mal no recuerdo o sea, no sé si estaba aquí ah, no, no no me ha pasado casi nunca que me había bajado de la relación no me he dado ni cuenta a ver a Europa a Baden vale, sin problema no, no si nos ha baneado nos ha nos ha hecho de todo vale, vamos a ver nuestra esfera de influencia que vamos a asegurarnos que no nos la vale, no, no hay ninguno dos cana pues ya que podemos vamos a aguantarlo voy a mejorar relaciones con Francia porque si quiero que entreguerra voy a tener que que tener buenas relaciones vale sin problema en verdad voy a ir por esta zona da igual las tengo que hacer todas o sea que no hay problema así que tenemos tenemos muchísima infamia es que yo no sé por qué ha entrado España en la guerra no sé cómo van las las grandes potencias estamos muy cerca de poder militar ruso de hecho voy a intentar caballería es muy mala ley por cierto que gracias a Tasso que me lo dijo no, no no lo sabía no es que sea un experto en el Victoria ni mucho menos además nunca me me centré demasiado en lo militar ni es de lo que más suelo conocer en los juegos de parados así que se agradecen muchos comentarios me dijo a Tasso que la caballería de Sor Rodrí que es muy mala ley entonces es mucho mejor ir por dragones por estos como se llamaban coraceros no me acuerdo a Usares era mejor ir por estos que claro pasa que estos tienen mucho cuesta mucho menos supongo si claro me cogeré de artillería y toda más infantería después ya iré por horror de más a ver es que no sé por qué estaría Duca bueno aclaro está en esfera no me da desacreditar no me da ni cuenta vader ya nos estamos peleando bastante por él voy a bajar en vader y voy a centrarme en subir mucho en Toscana y y quitar los 80 aunque no está subiendo ahora en Francia está bien vale está bajando bastante la influencia poco a poco desacreditados no es normal vale 90 podemos podemos sofocar esta revuelta bastante fósiles esto al final voy a tener que hacer el voto pero voy a juntarlo todo lo que pueda que no suban los los liberales voy a subirle a la música porque me di cuenta que en el otro estaba alírico baja es que nunca sé tampoco cuál es el punto medio vale aquí está vale vamos allá no me gusta subirlo un pelín más vale vale sí está bien vamos allá estoy pensando también en es que con Grecia tengo tengo tregua pero estoy pensando en es que no le voy a meter a la esfera voy a si puedo voy a espera está en esfera no no está en esfera de nadie no no lo que voy a hacer es declarar la guerra para hacer la vasalla y ya está aunque bueno mientras esté creando aquí tensión por iglesia está bien de hecho mira aquí en el decamod es que se nota muchísimo como los movimientos revolucionarios de los balcanes se notan muchísimo yo por suerte aún no no salió nada aquí en irlanda claro también sí y alguno más aquí cuál es no sé de que sale esto mejor sudán bueno así es la crisis ya está tardando demasiado y vamos a juntar otro regimiento cerca de los balcanes que es el que vamos a utilizar vamos a ir y vamos vamos a regruparlos ajá vale voy a subir la velocidad es que no salta crisis y en verdad no sé por qué si ven así potenciadas en guerra o sea quien estaba Uka o sea Uka venía con Uka Estados Unidos y España que España va a perder lo en breve está aguantando bastante bueno como pierdo la guerra así que va a bajar podría subir esto también tengo muchas cosas que subir y esto también pero bueno de momento funcionó bastante bien no sé por aquí por ejemplo vale adiós a Prusia y esto no me va a gustar pero no siento por él voy a ver si ahora que ya tengo el casus belli para atacar espera tampoco voy a atacar una zona que está a punto de rebelarse esto es difícil Albania también voy a atacar esto Bosnia aunque se revele etapa como me importa mucho simplemente voy a ver si es posible que venga mi IP lo que voy a hacer EUCA no va a poder hacer nada aparte de que su nivel militar es bastante bastante abajo voy a mejorar relación con Francia y en cuanto esté un poco más alto le pido ayuda en la guerra más que nada es contra EUCA para le va a interesar porque si destrozamos su su militar su poder militar probablemente vaya a bajar porque voy a perder prestigio y demás esto es el problema a ver si baja un poco más mientras hasta cuando tengo el casus belli tenemos el casus belli hasta no se puede ver no se puede ver vale vamos a seguir un poco más también la la infamia y otra vez más nos esperamos si podríamos nos esperamos dos meses y que esté a 95 y es muy probable que venga ya eso sí es obvio mientras tanto voy a preparar las las tropas me están poniendo un poco pesados los rusos que nos queda un mes más está sin tropas yuca tiene los gran bretaña por si alguno lo entendéis tiene las tropas muy dispersas las tendrá por aquí tendrá por la india vale aún no debería estar bien nos esperamos un poco más bueno vamos a vigiar un momento los reves que no vayan a salir en medio de la guerra vale ahora sí vamos a aumentar relación uno es vale dos meses más podemos atacar de nuevo como está vale va todo bastante bien no puedo hacerlo ahora en medio de la guerra si lo hago ahora menos probable que no venga la guerra vale ahora sí espérate tengo que tener claro que le voy a pedir bosnia verdad es que no es que no es que no es que no sale rentable o sea si luego sale crisis va a ser crisis en todo es que va a ser crisis en todo pero bueno yo creo que si conquisto esto de bosnia yo creo que no va a salir fijaos además que aquí no ha salido ni en monte negro confiamos en que en que no se va a arroelar bosnia que aliados tiene naikli si van a venir todos y ellos quien viene moldavia moldavia es mi vasalla si lo es moldavia balaquia bajo esfera de influencia vamos allá viene uca si señor vale vienen 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 y francia también si señor es que había que había que dar un poco de salseo a la serie no puede ser que estemos todo el rato no puede ser que estuviésemos todo el rato en plan vale toca movilizar no puede ser que estuviese todo el rato subiendo influencia y tecnología y metiéndose el tostón que no se interesa a nadie no había que tener acción y esta es la mejor forma de conseguirlo claro no hace falta ni movilizar pero pero por si o si esto gusta nada pero tampoco han salido muchos vale y de ahí y de ahí y de ahí y ahora voy a juntar estos 27 que van a ir a estos 24 y estos son granjeros pero yo voy a ir y voy a capturar a esta un gold de primeras que sube el warscore vale si nada el red lo limpiamos rápido y lo bueno que ha venido Francia ha venido Francia que estará movilizando también a ver que no intente pelear ostras le ha metido 46 regimientos no no le ha metido 77 regimientos en la isla váyatela que buenos como lo habrán metido madre mía si tiene 143 de flota da igual es que a Francia ha entrado principalmente también por túnez seguro que va va a pegar warscore a túnez y se lo va a quedar no me importa ya que ha venido por lo menos que le salga que le salga rentable eso sí Bavaria y los demás países podrían moverse vale ahora sí vamos a hacer de esto es vale más granjeros de vale empieza granjeros vale y los de Bavaria podrían moverse por lo menos para matarme al revés vale está moviendo eso uy claro no no se está moviendo porque está pausado yo y mi retraso vale vamos vamos a ir directamente aquí a Bosnia al final y al cabo al fin y al cabo es el principal objetivo y le van a conquistar Londres con un par mira lo dicho ya lo han hecho madre que jefe como ahora han metido 36k o sea perdón 76k en en toda la isla ni la armada invencible perdón eso sí que es la armada invencible y no la que creó Felipe II con menos barcos y ha conseguido entrar vale vamos aquí vas a mirar algún ah están esos 26 aquí y vosotros aquí no no que ya hay cada uno de rebeldes vale y Otomano no puede hacer nada y Uca tampoco le han metido muchísimas trofas aquí pero es que encima también que sinvergüenzas las de Bavaria de Bavaria y las provincias países italianos que en vez de venir a ayudarme aquí que están más cerca se tienen que recorrer toda Lombardía y toda Francia para llegar aquí que no va a poder desembarcar de hecho acuerde de juntar 56k ahora sí ahora sí que me van a echar y Utenberg pero cómo ha llegado Utenberg ahora está bien porque yo creo ahora mismo aún no porque no tenemos Bosnia conquistada pero si la tuviésemos podríamos míralo será era más obvio lo he dicho yo antes de empezar fíjate si lo sabía que se iba a quedar con Túnez si no no iba a entrar es obvio no me he fijado cómo va el 7% da igual es cuestión de tiempo que conquiste toda Bosnia bien pues aquí estos van a terminar ya el asedio y los mandaremos a Mostar aquí hubo una en la guerra de los Balcanes hubo una batalla aquí muy importante si mal no recuerdo hubo aquí un suceso importante en Mostar me suena muchísimo vale vamos aquí a a Mix y Serbia también podría moverse y tal no, no está en guerra con lo mejor es que estaba aliada o algo así con quién sabe con otomanos vamos aquí estáis aquí de parranda oh pedazo de chiste no, en verdad bastante patético el chiste vale y estos los mandamos vamos a ver si paran de cazar rebeldes y se mueven y estos los podría mandar aquí también para ayudar a Francia pero para que no van a desembarcar ustedes tienen aquí que les está ganando Francia ahora ya no porque todas las tropas que tiene UCA las acaba de mandar a a lo que son las lo que son Inglaterra andamos aquí of course not Transilvania eso está aquí creo esto es Transilvania no da igual en verdad estamos todos en guerra en vez de perder prestigio puedo permitir hacer eso que no va a saltar ninguna guerra se ha llevado la serie en serie ¿cuánto es el warscore? 6% vale de hecho como muy eso le puedo pedir más incluso vale vamos a mandarlos aquí estos aquí vamos a mandarlos aquí estos aquí vale estos sobran bastante pero pero bueno por si acaso voy a juntarlos y luego ya si tengo muchos voy a tener si si que voy a tener muchos da igual voy a mandarlos aquí y Jacobi de verdad que vergüenza de Jacobi ¿no? vale este pase por los dos ya está vale estos se están moviendo estos no aquí a Scopehead esto lo mandamos aquí 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 a Sofía el otro regimiento y bueno pues lo está siendo bastante bastante sencillo ¿no? además anda que no le ha venido bien a Egipto y a España que le declaramos la guerra a Otomán nos los hemos salvado porque estaban a punto de perder en verdad tienen más tropas España solo podía con todo eso yo pero no se movía de aquí supongo que también el nivel de barco será muy mal el de España y pensar que Otomanos hace dos años estaba eran estaba en hemisfera de influencia ¿sabes qué? ahora se estoy atacando pero es así hay que dominar los Balcanes de hecho lo que he pensado lo que no he pensado hasta qué punto voy a alargar la serie es que no me gustan las series largas además pierden mucho interés cuando se alarga así que la verdad es que no sé si si dejándolo a lo mejor hasta el 1900 o algo así o cuando dominemos todos los Balcanes o algo así y comenzar con otro a lo mejor con Yugoslavia por ejemplo que me parece muy buena idea o ya veré pero algo del estilo a ser de oposición tensión en Luka vale pensaba que decía crisis pero claro me he quedado loco crisis en un país que es libre vale deberíamos tener el warscore ya todo lo contrario es cuestión de tiempo también es que tampoco hemos hecho grandes batallas aunque ahora sí que la vamos a hacer bueno hay de todo está bien vamos aquí ¿verdad? no voy a subir aquí ahora después por aumentar la población en late game y bueno pues espero que os esté gustando se está siendo bastante más detenida además vamos a quedar muy bien parados de esta guerra bueno un placer que haya llegado hasta aquí espero que os esté gustando dejad me gusta comentario opinad más o menos cuál queréis que sea el rumbo de la serie y nos vemos en el siguiente capítulo un saludo a todos y aquí se despide para adiós